Vamos a darle el último, el último episodio. Ah, este va a ser el equipo. No está mal. Vamos contra... Vamos, vamos... Va a estar. Siento que necesitamos subir más de nivel. No lo voy a hacer. Déjame salvar aquí por si las dudas, ¿verdad? Y a darle. ¿Quién eres tú? Mi niño le diga Pokémon, eres Dahlia del Elite Four. Eres... Tienes tipo cósmico. Espera un momento. ¿No? Espera un momento. ¿Ahora ya me va a servir esto? ¿Qué es fuerte contra el tipo cósmico? Tecnológico es súper efectivo contra el tipo cósmico. Luz es súper efectivo contra el tipo cósmico. Y caos es súper efectivo contra el tipo cósmico. Luz, caos, tecnología. Luz, caos, tecnología. ¿Vamos a hacer Shimmer? Rainbow Beam. Adiós. Ludicolo, Rainbow Beam. Ok. Ah, Kinglef. Ah. No me gusta cómo se ve Kinglef. Vamos a curar. Rainbow Beam. Vileplum, Rainbow Beam. Darmanitan, Rainbow Beam. Toma la Dahlia. Eso te pasa por decirme qué tipo eres. Si no hubieras dicho qué tipo eres, no hubiera nada que hubiera podido hacer. ¿Ok? Nada. Tú tienes cara que eres tipo de... No lo sé. Me vas a tener que decir. Vamos a empezar con Shimmer. Eres Lunik. Eres un Ranger y eres uno de los Elite Four. Bien por ti, mi bro. Este... Eres del tipo naturaleza. Sabemos que la naturaleza es débil a tecnología, a sonido y a caos. Tecnología, sonido y caos. Ok. Catcher... Oh, bien por ti, bro. Bien por ti. Bien por ti. Sí eres un Pokémon Ranger. Qué bueno. Tienes un Spiritum. Entonces, es tecnología, caos... ¿Y qué? Y sonido. Tecnología, caos y sonido. Tenemos Sonic Slice. ¿Ah, es de dos turnos Sonic Slice? Pensé que era de un solo turno. Eso está más feo de lo que pensé. Ok, no podemos estar usando Sonic Slice. Sidestorm. Ok, Sidestorm te hizo mucho más. Volcarona. Sidestorm. ¿Vivo? Vamos a cambiarnos con Pussy. Usar Fake Out. ¿Vivo? ¿Puedes dejar de irte a dormir, por favor? Gracias. ¿Viene quién? ¿Viene quién? Ok, no existe. ¿Qué? ¿Bio Bim? Bueno, hay terror. De hecho, uno más. Es un Camero. Vamos con Diego. No hemos usado a Diego. ¿Veamos a usar Slash? No hizo nada. ¡Wow! Box Bunny. ¿Es tu orebrilla? ¿Tienes... Time, pero no te hizo mucho. Terraform. Terraform. Ok. Terraform. Terraform. Ok. No me duermas. ¿Bro, no me duermas? Gracias. Perdíse porque apestas, Lunik. Vamos a Revive. Vamos a ver qué es el que viene. ¡Ágafas! ¿Es el primer Elite Port o Gimnasio que vemos que sí está bien? ¿Qué vas a tener si no es Fantasma? ¿Eres Agatha? Yo sé que eres Agatha, bro. Siento que lo que dijo Agatha se parece mucho al Lord del Rocket Edition. ¿Agatha es Eterna? Eso sí. Y no me dijo ni siquiera qué tipo es. ¿Es tipo juguete? Probablemente. Eso tiene cara de tipo juguete, ¿no? Esto va a ser juguete. Es débil a caballero. Es débil a destreza. Es débil a magia. Primero que nada, Fake Out. A ver, después podemos usar Sidestorm. Ok. ¿Quién más tiene...? Ah, es débil a magia. O sea, Bugs puede destruir lo que los Stormseer. ¿De nuevo? ¿Y de nuevo? ¿Y de nuevo? ¡Hola, Rosarite! Rosarite se veía decente. Dragapult tiene un... ¿Destruimos a Agatha? ¿Qué pedo? Pero la mega destruimos. No han escalado los niveles que opense como escalan normalmente en el Elite Four. No me acuerdo cómo te llamas, pero sí sé quién eres. A ver. Bienvenido. Eres Quimera. Ok. ¿Qué es Quimera? Quimera... Es débil a Quimera. Es débil a Sueño. Y es débil a Gema. Quimera, Sueño, Gema. Quimera, Sueño, Gema. O sea, si usamos Fake Up, primero que nada. B.O. Beam. ¿Te va a matar? Mega Maguire. Ok. B.O. Beam. ¿De nuevo? Eso es todo. Vamos con... Vamos con Pussy, que también tienes B.O. Beam. B.O. Beam. A mí no me engañan. Eso no es un Rapidash. A mí no me engañan. Eso es un Garda, güa. A mí no me engañan. Eso es un Garda, güa. Mataste a Pussy, bro. ¿Qué te pasa? Es un Garda, güa. ¿Por eso son Gimera? ¿Porque son dos Pokémones fusionados? Me siento un poco estúpido ahora que ya me di cuenta de eso. Siento que eso me lo pude haber dado cuenta hace mucho. Son dos Pokémones fusionados. O sea, esto es este... Es Dodrio. Y... 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 Oh. ¿Es Doduo? Puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser Hydraigon. Tiene sentido ahora que... Ahora que ya sé, ¿no? Ah, fuck. Pero entonces, ¿Psycho qué es? ¿Es Crafty con qué? ¿Qué? ¿Qué? No sé. Está raro, ¿no? Vamos a hacer Fake Out. Mátame. No pasa nada. No me mataste. Y perdiste bien por ti. Tomala. Apestas. Y viene un nuevo Chikai. Ah, vamos contra el campeón, bro. ¿Qué? A ver Hola Toru, ¿cómo estás? O Red Eres Red, ¿no? Supongo Tienes un Stoutland Vamos a ver Fake Out, Sonic Slice De nuevo Sidestorm Bien Meganium Meganium creo que es Caballero Creo Que es débil a deck Si es débil a tiempo Vamos con Diego Solo para usar Battle Dance Ok, eso no te hizo nada Play Rough te hace algo Knock Off te hace algo Oh por Dios, me va a destruir, ¿eh? Fake Out Primero que nada Video Gem Surf Ok, Surf ¿Cuál es débil a caballero? Tengo cara de que me sé todo No me sé todo, ok Perdón No me aprendí el Type Chart Sé que lo acabo de decir Flerion No me acuerdo Que es Flerion Tienes cara de Quimera Tienes cara de Solgalio Y Flerion No confío en mi No confío en mi Dije que Meganium estaba roto Por Dios Tienes razón Solar Fler Rain No, no reflect Rainbow Ok Seacark Fake Out Saca los Cheats y ganar Le voy a ganar sin Cheats Bro Tengo cara de que ya me rendí Tengo cara de que no tengo 88 revives Se está bufeando Ouch Ok, ok, ok Fake Out No le hizo nada Fake Out Fuck Oh no Tengo cara de que ya me rendí Pero en la vida ¿Sí? Tú eres tipo gema ¿Verdad? Creo No ¿Tipo luz? Probablemente que es débil A tipo luz Comida Void Nada más Órale No tenemos tipo comida Vamos con Seacark Vamos a hacer Fake Out Después vamos a revivir A Pussy ¿Vivimos? Eso no lo puedo creer Gracias Después vamos con Pussy ¿Comidas fuertes contra luz? Al parecer, bro No sé qué decirte Al parecer Sí Ok, después revivimos A Seacark Usamos Surf Ok, no Vamos con Seacark Usamos Fake Out Revivimos Revivimos a Pussy Deja de curarte Podemos revivir a Diego también Después vamos con Pussy Fake Out Vamos con Psycho Podemos usar Knock Off No, ok Regresamos con Pussy Fake Out Vamos con Diego Usamos Slash Ok, se murió Salasl 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 era tipo Void ¿Qué era Salasl? No me acuerdo ¿Qué era Salasl? Sí, sonido Yo de contrario Porque la luz puede llegar A quemar la comida No lo sé Yo tampoco lo hice, bro Fake Out Después revivimos A Seacark Estamos Tal vez B.U.B. Ok, bien Y ganamos Un poco cheese Le hechiciamos un poquito No te voy a mentir Hechiciamos la batalla un poquito Pero ganamos Lo importante Sí, sí, sí Soy el nuevo campeón Sí, sí, sí Soy el nuevo campeón A huevo Me la pelan todos los entrenadores del show Fake Out fue súper efectivo Sí, porque Fake Out Es bestia No sé qué tipo O sea, Chandelier Ahorita no se acaba Quiero ver Quiero ver a Mewtwo Quiero ver ¿Podemos ir a las islas? A ver a Legendario nada más Pero eso hasta el final Vamos a ver si tiene algo de postgame Que no lo creo Pero vamos a ver Tú no dices nada Ok, nadie me va a decir nada ¿Algún cheat para tener la Pokédic llena? No que yo sepa Lamentablemente Estaría chido para ver todos los Pokémon, ¿no? Pero hasta donde sea Nero Vamos solo a observar a los Legendarios No los voy a intentar atrapar A menos de que se vea muy chido Ah, el primero va a ser Mewtwo ¿Ese Lotha no parece Lotha? Pues son diferentes ¿Qué quieres? Tienen la misma cara De tonto Más o menos Pero ponte chip de Master Ball No, qué flojera O sea, literalmente solo los quiero ver Quiero ver los diseños No es tan serio el asunto aquí Ah, caray Ah, sí Hola, me dejas pasar, por favor Ah, caray, ¿qué? Me siento estafado Tienes que atrapar a X Pokémon para entrar Sin duda vas a ser campeón, ¿no? ¿Neta? Qué flojera Bueno, vayamos a otros Vermilion, la que estoy pensando Sí, es Vermilion Vamos a ver Qué me dan con el ticket Pero en el juego de original Solo tienes que ser campeón, ¿no? Para ir por Mewtwo Estoy mal Con eso Hay fuecocos aquí Fuecoco está chido Hay bluffs Quaxley Quaxley se ve chido también Llévate un drama Por si las mosgas El gatito Ok, si ya es todo Ya voy a usar un repelente Sé que no hay nada En estos lados Pero es un romhack Uno nunca sabe ¿Está bien? ¿En qué? ¿Sí...? ¿Hola? ¡Hola! Love this, que es el legendario. Love this, que es el legendario. Nunca me había sentido tan estafado en toda mi vida. Realmente es... I love this. Yo no. ¿Solo por eso borría el juego? Lo estoy debatiendo, sinceramente. Mira, si Lugia es algo así de estúpido, sí me voy a enojar. Si Lugia es algo chido, no me voy a enojar tanto. Suena eso, suena aquí. ¿What? ¿Lo maté? ¿What? ¿Qué era eso, bro? ¿Por qué estaba tan horrible? Tenía tentáculos. ¿Cómo lo maté de un golpe? Siento que no debería haberlo matado de un golpe. ¿Se suicidó? Yo tampoco sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿O escapó? No creo que haya escapado. Estuvo muy raro eso, ¿no? ¿What the fuck? Ah, vamos a ver. ¿Hay algún otro legendario que falta checar en la región o ya podemos ir a las islas? Ah... Vamos a las islas a ver qué hay ahí. Porque normalmente hay un legendario, por lo menos, en las islas, ¿no? ¿No queda legendario? ¿Qué tú supas? Según yo, tampoco. O sea, supongo que con tickets y eso, que hay... Yo creo... Supongo que hay más maneras de conseguir más tickets. ¿Dónde? No tengo ni idea. Igual la isla. Igual y conseguimos ahorita un... Un ticket. ¿En cada isla habrá más legendarios? Yo no sé si en cada isla, pero sí debería haber más legendarios aquí. A ver. Hola, Frogadier. Frogadier se ve poderosón. No sé si está mal. Eso no es un Bonita. No me engañan. Bye, Pikachu. Bye, Jumper. Sí, sí, sí. Ándale, ándale, ándale. ¿O como un peruano? Algo por el estilo. No hay subintes palomas, pero sí. ¿Qué? Tenía cara de meloita, ¿no? El otro. Ah, es una... Bro, no peguen conmigo. Soy mucho más poderoso que todos los entrenadores de aquí. No me interesa ganarles. ¿Hoy? Literalmente solo vengo a ver a los legendarios de por ahí. Ok, esa fue mi culpa. Esa fue mi culpa. Adiós, adiós, adiós. Sí, sí, sí. No me dejó avanzar antes. Fake Out. Blue Joe Beam. Max se puso modo Goyo. Bro, soy... Dime si o no. Si soy... Tengo mucho más niveles que estos güeyes. Todos, literalmente. No va a importar. Wow, ya me estoy chequeando sin movimientos. Puse Fake Out después del primer turno. Wow. Mátame, por lo menos, si quieres. Tengo uno de vida, ¿desde hace un chingo? Acabo de agarrar una roca. Blackstone. Ok. Ah, algo que me den por aquí. Un HM, gracias. Rock Smash, supongo. Sí, es Rock Smash el que están aquí, ¿no? O bueno, el equivalente, quien sabe que sea en este juego. ¿Qué? Zapdos era un legendario. No hemos visto a Zapdos como tal. En el lugar de Zapdos sí había un legendario, ¿no? ¿Big Bang? No. ¿Cómo se llama Faltor Cordazo en inglés? ¿Fall Swipe? ¿Fall Swipe? ¿Fall Swipe? Ya, ya, no te pegues. Por favor, Seagr, que no te pegues. Gracias. Vamos a poner a alguien más enfrente. ¿Qué tal les pueda one-shotear a todos? Bonita. Ese no, al ver lo que hace Big Bang, fue muy auténtico. Sí, Big Bang. Eh, no. Definitivamente no. No. Tienes muy buena vista, bro. Mount Sealf. Estoy ganando de usar referentes a eso. No, porque sí quiero ver si hay algún Pokémon partido por ahí, ¿no? Nada es para verlo. La mayoría de los que estamos viendo son medio X. ¿Qué? Ojalá tener esa vista. Por dos, por dos. Ah, no le quiero cagar. No, no le quiero cagar es... Así, 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 así. ¿Es Navi? ¿Es Navi? Navi... 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 Navi es... ¡Tres! ¡Qué bendición! ¡Majirna! ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Majirna! Y no, este... Definitivamente no es Navi 100% no es Navi ¿Ya sabes qué nombre ponerle? Si lo capturamos, ¿no? Primero que nada, ok, si lo capturamos, ¿esto es todo tan difícil? Una de las leyes de leyenda, conocido por... Este, brillar y sus milagros O conocido como el milagro brillante, ¿verdad? Y le cumplen sus deseos a los niños Gracias, Navi Eso no me lo esperaba No me esperaba dos cosas, ¿uno? ¿Capturarlo? ¿Qué es Master Cups? Ok, ya soy campeón de canto Ok ¿Siguién por siendo Mariana con un deseo tan original? Sí, no tiene su semejanza a cualquier otro... Un personaje de cualquier otro juego ¿Es pura coincidencia? Ah, no, y si vaya a haber más legendarios aquí Normalmente creo que puedes ir contra... ¿Por Celebi? ¿En las islas? Si no estoy mal Pero, o tal vez no Celebi Tal vez este... Pero nunca he sabido bien como... Creo que... No es Celebi Lo que estoy pensando Es este... El de agua que odio ¿Cómo se llama el de agua que odio, chavos? ¿Ustedes sí le saben? ¿Debiste dejar al otro en el equipo? Ah... Debería haber hecho muchas cosas con mi vida Si te lo pones a pensar, ¿no? Pero bueno Manafi, Manafi, Manafi Creo que puedes capturar a Manafi ahí por aquí O tal vez sí Celebi Digo, no perdemos nada a checar como estos lugares Porque... Macargo es de agua Darumaka Enea Desert Sí, pues mira Si había legendarios ahí en medio de la nada Puede haber legendarios en medio de la nada Por aquí también, ¿no? Vamos a darle nada más una vueltecita a la... A las islas A ver si vemos algo chido Númel Ok, aquí no hay nada ¿Darumax un planeta? Sí Ah, tengo que empezar este quest Creo, ¿no? Ok Vamos a la isla 3 No, no a la... A la Three Island Gracias Sí Sí, 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 sí Ah Uno no sabe Uno no sabe Uno no sabe Estoy a punto de... Estaba a punto de rendirme Pero... Mira, si estaba ahí en medio de la nada Este, bro... Este Mol3 Zap2 y Articun No pueden andar por ahí en medio de la nada ¿Cuántas peleas son aquí? Son como 6, ¿no? Son nivel 39, bro Puedo bastante bien Ok Ah... Voy a checar el güey que construye el camino A donde aparecen Dunsfars Ah... ¿Yo digo que no habrá nada? Yo también creo que igual y no hay nada Ah... En las primeras tres islas Igual en la cuarta, quinta, sexta y séptima Sí hay Pero no lo sé, ¿no? ¿Dunsfars? ¿Han sido bueno? Yo he visto un camión Donde sale Mew Tienes tal arzón Sí, sí, sí Ahora estábamos Literalmente donde saliste el barco a la derecha Ok, ahora estamos Déjenme recuperar al hostel Yo también ya me había olvidado del camión Tenemos que ir a ver el camión ¿Qué onda? Hola, hostel Spiritum te está haciendo daño No te preocupes Todo chido Capturas el server ahí por mí Híjole, un poquito tarde Perdón ¿Qué es esto? Ok No Es ahí normalmente, ¿no? No lo sé No he dicho nada Perdón ¿También no puedo regresar? ¿También no puedo regresar? ¿No? ¿Segundo no es eso? ¿Tienes que hablarle al padre del hostel? ¿Es meta? Qué estifidez Ok, ok Con tal de que no se acoque Todo bien, eso sí Hola Gracias Y luego de aquí Vamos a ver qué onda conmigo Vamos a ver qué onda conmigo Se me había olvidado completamente, pero sí Era por la Cueva Diglett, creo, ¿no? Si no me equivoco Déjame regreso por el otro bro Déjame regreso por el otro bro No, ¡ah! Por sí, Jark Creo que ahora sí, después de este, es el último Porque, a ver, nada más Quiero tener una duda de algo, ¿ok? No, 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 no ¿Cómo consigo el pase completo O sea, los otros seis O sea, para las otras islas No estoy mal de echarles un vistazo Está horrible Está horrible Pues, lo maté Ahh, lo maté Parece hámster en rueda Está horrible, bro ¿Cuántos pokémones tienes? ¿Dos más que tú? en vez de mío es yo bien hecho bien ahí lo capturamos rapidísimo a la leyenda dice que los vientos ríos y que el tiempo dejaría de fluir sin mío este se tuviera de su cola ok es un hámster es realmente un hámster ok y también de un hámster que está y corriendo alrededor de su cola max put the truck key in the key items pocket what a no tengo nada más que decir me un mes me dejó sin palabras completamente no estuvo malo el romhack creo que no es el mejor romhack que he jugado y porque he jugado muchos romhacks obviamente no pero la verdad es que no estuvo malo estuvo bueno estuvo entretenido siempre es divertido lástima por youtube sí pero que no voy a completar todo el porque estamos todos de acuerdo en eso si me piden a menos a menos que lo que necesitaba era la llave nada más déjame ir a hablar con él ok vamos a hablar con él la última oportunidad nadie le gana celias yo también extraño celias como no tiene ni idea rezo cada día porque regrese pero si alias me gusta porque está cagadísimo no nada pues quién sabe tienes que capturar 70 si mal no recuerdo qué hueva no pero eso no ok primero no porque tenemos 74 entonces no es eso no lo sé todo bien no los quién sabe que sea mi youtube este igual y hay manera de verlo esperen es posible hoy porque está tan chiquita la letra en este documento es que ni idea de donde esté no el floreo antes hay una mujer y en la mansión pokemon hay un cuarto secreto o arale o mielo de esta en la jaime cloud cave y el eis for kai ni idea donde se da eso algún otro quise estático estático, estático, estático Saigard, te dan un huevo de Saigard en el laberinto de agua que es en una de las islas, pero no recuerdo como llega Mount Silver al parecer, ah Thondorus, si eso ya lo vimos Shaming evoluciona de la Goldlox o sea, la Goldlox que tenemos, que es la lootbox te puede dar a Shaming si la evolucionas con una Razor Claw, órale quien lo hubiera pensado alguien más que sea Muna, pero ya tenemos, ok supongo que pueden ver esto no sé por qué no lo está dejando verlo ¿es la cueva donde aparece Lapras? no sé supongo que te dicen las otras islas eso es lo que yo creo ¿dónde está Mewtwo? no sé si te digan cómo entrar a la cueva, ¿no? solo estoy viendo uno que diga estático para ver si está algún legendario que nos haya faltado pero usa el buscador de texto y escribe Mewtwo estoy buscando todo, ok déjame en paz altering cave tampoco hemos sido, creo porque es en las islas, creo si mal no me equivoco en las islas 4, 5, 6, 7 no sé, lo único que sé en las islas, más que nada es del romhack ok, supongo que si ya podemos buscar Mewtwo no, no, bookmarks este Mew que odio Adobe Acrobat Adobe Acrobat apesta nunca usen Adobe Acrobat no, no existe Mewtwo ok, no existe Mewtwo wow si, The Rocket Edition ahí este ahí es donde aprendí todo lo que sé del del postgame de este juego de hecho porque pues nunca nunca lo jugué busca mejor el nombre de la cueva pues no sabes si será Mewtwo cuando tienes un punto tienes un gran punto este Cerulean ¿no? a ver a ver a ver a ver Machamp está en la Cerulean Cave ah Slowbro está en la Cerulean Cave ah Copagrigus Slowbro Raticlops ok, quítale un poco el zoom supongo Komala Karving está raro que no haya ninguno estático ¿qué puede haber estático en la en static en Manatee mmm 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 ah mira hoy aprendimos algo chavos hoy aprendimos algo Raticlops si vimos a Raticlops vimos a Raticlops ¿qué tal me gusta? ¿qué tanto me gusta Acrobat? ¿qué tanto lo recomendaría? nada apesta a Acrobat gracias no estuvo mal no estuvo mal no estuvo mal